El caballo es un hijo, el caballo es un hijo, el caballo es un hijo. El caballo es un hijo, el caballo es un hijo, el caballo es un hijo. El caballo es un hijo, 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 el caballo es un hijo. Y por eso solo nos vendo Cuando vas corriendo Yo no me tengo Pa' que llegue el izquierdo Arпа, arpe, ar Joel Arrecho vengo Arrecho vengo Arrecho vengo Arrecho vengo Errecho vengo Y ahora el sabor, tomar El sabor, el sabor El sabor Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Sola, sola, sola 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 Sola, sola